Esto es una actividad que forma parte del desarrollo, la implementación de las dos convocatorias a los proyectos PELPAS que se realizó en el año 2016 y 2017. Es una actividad que está prevista en el cronograma de actividades y que implica justamente el compartir con los distintos grupos de trabajo los distintos grupos que han presentado proyectos PELPAS en ambas convocatorias cuáles son las dificultades, los obstáculos, los inconvenientes que han tenido cómo han sido superados en el desarrollo de los proyectos y bueno, compartirlos entre los distintos grupos para justamente después realizar, socializar las producciones y realizar un documento de reflexiones finales. Esto sin duda es un insumo, es una base muy importante que se va a tener en cuenta a modo de evaluación de la implementación de estos proyectos para la nueva convocatoria que será la tercera y que se va a habilitar en los últimos meses de este año académico hasta el 30 de marzo del año próximo como lo sostiene, como lo establece la resolución del Consejo Superior. Y desde la Secretaría Académica, ¿cuál es la valoración que realizan de estas dos primeras convocatorias sobre la modalidad de trabajo que han llevado adelante los docentes, los temas que han abordado? Claro, no, realmente es muy muy aportante, muy importante lo que se ha hecho y realmente plantean procesos de innovación genuino en el campo de la alfabetización académica sobre todo porque hay una revaloración de lo que significan los procesos de lectura y escritura en los procesos de aprendizaje de los distintos campos disciplinares básicos de las carreras de primer año.